Ya viene Isaac Domínguez Con Caja de Ahorros es tiempo de ahorrar tiempo usando nuestros canales de autoservicio Contamos con más de doscientos cajeros automáticos Una móvil para que realices transferencias y pagos Te ofrecemos nuestro call center para consultas y solicitudes de préstamos Y para estar bien cerca de ti en tu comunidad Tenemos Caja Amiga en más de doscientos comercios a nivel nacional Usa ya nuestros canales de autoservicio Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña Te invitamos este y todos los domingos de once y media a cuatro de la tarde A disfrutar en familia del mejor y más completo brunch de la ciudad En la bracería All Day Cafe Desayuno chino, sushi, ceviche bar, pizza en leña, open mimosa, mojito y sangría Estación para niños, valet parking gratuito Todo por treinta y cinco dólares Preserva ya a través del tres nueve ocho 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 trece Y disfruta del mejor y más completo brunch de la ciudad En la bracería All Day Cafe Preso por persona no incluyen impuestos En Panamá, transmite Estéreo Azul Veinticuatro horas con la mejor música Tus sentimientos, tu sabor Cien punto nueve Cien punto nueve Estéreo Azul Este programa llega gracias a Movistar Solucionamos todas tus consultas Las veinticuatro horas todos los días Lo que necesitas para recibir el mejor de los días ya está contigo Amanecer Azul Bienvenidos Te dejamos con su conductor Isaac Domínguez Estéreo Azul ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!